¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saben ustedes que este texto me enamora porque veo dos cosas muy muestras. La primera de todas es, veo a Pedro. Pedro, aquel que tiene un temperamento fogoso, primario. Aquel que a veces dice cosas que Jesús tiene casi que corregir. Que tiene que decirle Jesús muchas cosas para direccionarlo. Por lo tanto, tú y yo somos como Pedro, ¿verdad? Sí. Somos precipitados, todavía nos cuesta mucho recogernos en la oración, amar plenamente, estar con sencillez como un niño en brazos de Dios. Pero hay otra faceta, y es ese Pedro así fogoso, ese Pedro así tempestuoso, es un hombre que está convencido de la realidad de Jesús como el Mesías, es decir, como el Salvador. Él sabe tener en Jesús y ve en Él el Salvador. Yo te invito para que, entonces, hoy nos sintamos como Pedro. Primero, sí, como Pedro somos débiles, como Pedro somos inestables tantas veces. Pero, Señor, como Pedro, hoy te confesamos nuestra fe. Hoy decimos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hoy queremos que nuestra palabra nos ate con el cielo, que hoy nuestra palabra nos una con el cielo al reconocer a Jesús. Que esta cuaresma, pues, nos sirva para acercarnos y conocer cada día más y mejor al Señor. Te bendiga el Señor en todo momento, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.